¿Cómo diablos funciona la caja de entrenamiento que transformó a Camavinga en una máquina perfecta? Eduardo Camavinga, hoy lo conocemos como un futbolista de élite. No solo es capaz de desempeñarse bien en prácticamente todas las posiciones, pero también es uno de los jugadores más capacitados físicamente en todo el planeta. Pero eso no es solamente genética, realmente ha tenido que trabajar con todo para lograrlo. Y es que solo falta ver algunas fotos del antes y después, para darnos cuenta del tremendo cambio físico que ha dado el mediocampista francés del Real Madrid. Irreconocible ha quedado aquel delgadito jovencito de 18 años que llegó a la Casa Blanca proveniente de la Liga Francesa. Hoy está hecho una bestia físicamente hablando. Y el gran responsable de este espectacular cambio físico y de haber creado la caja mágica en donde entrena Camavinga es el fisio y osteopata Thomas Serafin, creador del ahora también conocido método Camavinga. Este hombre lleva trabajando con Eduardo desde hace varios años y fue el inventor de la máquina Life Pack. Su invento ha ayudado de manera increíble a Camavinga y a varios futbolistas, no solo del Real Madrid, a recortar de manera considerable sus tiempos de recuperación. Chouameni, Rodrigo, Jeremy Doku, Moussa Dembélé, Eduard Mendy, Ariola o Thomas Lemar. Son algunos jugadores que ya ocupan este método. Pero, ¿cómo rayos funciona esta caja de entrenamiento? El mismo Thomas Serafin lo explica textualmente. Con el cinturón flexionas la cadera y realizas un movimiento de comprensión en la rodilla, que en realidad es una descomprensión. No es una máquina mágica, pero cambia muchas cosas en la recuperación y en la descongestión. En la preparación física y la musculación se congestiona el cuerpo y Light Pack lo descongestiona. Llega a lugares donde la terapia manual no puede. Antes de contarte sobre los efectos de esta máquina, no te olvides de comentar y darle like a este video. Recuerda, Gambetero, que tu apoyo es vital para que Gambetta exista. Tú eres lo más importante para nosotros y seguimos atentos a tus comentarios para seguir creando el contenido que más te guste y sobre todo, como siempre lo digo, el que más te mereces. Como mencionamos antes, gracias a esta máquina, Camavinga ha podido recortar sus tiempos de recuperación. Por eso, ha acelerado su plazo para regresar a las canchas por lo menos dos semanas según Thomas. Además de todo esto, el método Camavinga le ha ayudado al francés a aumentar hasta 7 kilos de músculo desde su llegada al Real Madrid. Simplemente una locura. Pero también Thomas Serafín afirma que con este método Camavinga se mantiene con mucha movilidad, muy elástico y sobre todo muy fuerte, cuidando no perder su velocidad y sobre todo su agilidad. Obviamente, como siempre, vamos a ser muy claros, Gambeteros. Aquí no vendimos a venderles humo o nada parecido. Por lo que tenemos que decir que el método Camavinga no solo depende de usar este artefacto. El propio oficio del francés asegura que el equipo de Eduardo le controla los niveles de grasa, de masa muscular y la alimentación. Por lo que la gran ética de trabajo que tiene el futbolista de 21 años es el verdadero secreto de su éxito. Aún así, debemos de darle su mérito a este peculiar invento, ya que el propio Real Madrid lo ha adaptado en sus instalaciones para tenerlo disponible por si alguno de sus futbolistas lo requiere. Y ya es parte del famoso programa del Real Madrid Next, que busca las mejores tecnologías disponibles para ayudar en todos los aspectos a la preparación física de sus jugadores. Dentro de otros deportes, leyendas como Tom Brady han sido prueba viviente de que la elasticidad y flexibilidad son elementos fundamentales para evitar lesiones. Eso vuelve revolucionaria esta máquina, porque trabaja la fuerza, pero también la elasticidad muscular. A través de los estiramientos que te realiza este aparato, el cuerpo se convierte en una máquina perfecta prácticamente, que combina la fuerza con el movimiento. No es sorpresa que Kamavinga esté así físicamente si se está empleando al máximo, innovando y descubriendo incluso nueva tecnología. De esta manera, gambetero, ya conoces un secreto más que utilizan algunos de los jugadores más importantes del mundo. ¿Tú qué opinas de estas nuevas tecnologías, gambetero? ¿Te agrada o no eres un poco más entrenar a la vieja escuela? Te estaremos leyendo en los comentarios. Gracias.